Fuera del partido del 7, Mr. Alexei. Va ingresando Mr. Alexei. Paró Tren de Mejía. Todo listo. Se da la partida de la octava y última del programa. Cae al partir Máximo Chilo de Billions Game y no picó bien Mr. Wilfred. Va saliendo Iker por dentro a tomar la punta. Por el centro de la pista se ubica en el segundo lugar Stronger. Tercero Mr. Alexei. En el cuarto lugar Papá Pacoco. Luego ganando terreno siempre Chuncho. Mucho más abierto Randall. Así recorren los primeros 400 metros. Iker es el que marcha en punta. Medio cuerpo. Stronger segundo. Tercero Mr. Alexei. Cuarto Papá Pacoco. Luego Randall abierto. En los últimos 400 Iker, Stronger, Mr. Alexei que carga por fuera. Cerca Papá Pacoco. En los últimos 250 todavía Iker una cabeza. Mr. Alexei que insiste por fuera. Tercero Papá Pacoco por dentro. En los últimos 100 Iker, Mr. Alexei cabeza a cabeza. Encima Papá Pacoco. Iker se defiende. Medio cuerpo. Un pescuezo y llegaron. Segundo Papá Pacoco. Tercero Mr. Alexei. Cuarto remate Stronger. Luego Tren de Mejía. A continuación Randall, Pintón, Tildillo. Gana la octava del programa. El número uno Iker con Jesús Motaban.